¿Qué onda gente? Les habla Changwabana y en el video de hoy les traigo las 10 skins más raras que existen actualmente en Fortnite. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar a esta lista y vamos a empezar con la número 10 y vamos a acabar con la número 1. En el puesto número 10 tenemos la skin de Dante, que es parte del set del Día de los Muertos, y esta skin ha estado disponible solo 4 veces, la última vez siendo el 2 de noviembre del 2019. Esto quiere decir que la última vez que vimos este skin fue hace más de 250 días, pero hay una pequeña oportunidad que regrese este próximo evento de Halloween, el próximo Día de los Muertos, y vuelva a estar disponible en la tienda. En el puesto número 9 tenemos la skin de Rosa, que es igual parte del set de Día de los Muertos, y es la pareja o la contraparte de la skin de Dante. Al igual que Dante, la última vez que la vimos en la tienda fue el 2 de noviembre del 2019, y solo ha estado disponible en la tienda 4 veces. En el puesto número 8 tenemos a Ragnarok, que es una skin que nunca ha estado disponible en la tienda. La única manera que se podía conseguir esta skin era si jugaste en la temporada 5 y completaste tu pase de batalla. Tenías que llegar al nivel 100 de pase de batalla en la temporada 5 para poder conseguir esta skin. No ha habido ninguna otra manera de poderla conseguir, entonces si tienes esta skin, quiere decir que jugaste mucho y que llevas mucho tiempo jugando Fortnite. En el puesto número 7 tenemos a Ghoul Trooper, que ha estado disponible 12 veces en la tienda, pero la mayoría de las veces que ha estado disponible fue en el 2017, y la última vez que la vimos en la tienda fue el 2 de noviembre del 2019. Entonces llevamos más de 250 días sin ver a esta skin en la tienda. Además de que la última vez que estuvo disponible salieron varias versiones de esta skin. Salió una rosada y una zombie, además de que ha tenido varios cambios durante todo el tiempo que ha estado en el juego. En el 2019 cuando volvió a salir nuevamente, le hicieron unos cambios a su icono, a cómo se veía, lo cual quiere decir que hay varias variantes de esta skin en el juego, la del 2017 siendo la más rara de ellas. En el puesto número 6 tenemos la skin Galaxy, que la rareza de esta skin viene más que nada por el hecho de que tenías que comprar un teléfono móvil bastante caro para poder tener acceso a esta skin. Esta skin nunca ha estado disponible en la tienda del juego, ni tampoco ha salido con ninguno de los pases de batalla. La única manera en cómo se podía obtener era si comprabas un teléfono móvil y te daban un código para poder sacarla del juego. Lo cual lo convierte en una de las skins más raras que hay actualmente en el juego. En el quinto lugar tenemos a Honor Guard, que al igual que la skin en el sexto puesto, solo está disponible si compras un teléfono móvil que cuesta 650 dólares. Pero como este teléfono es de una compañía mucho más chica y que no todo el mundo conoce, esta skin se vuelve un poco más rara que la que está en el puesto número 6. Esta skin salió el 25 de febrero del 2019 y es bastante difícil de conseguir porque también necesitas comprar este teléfono móvil que muy poca gente conoce y que cuesta 650 dólares. En la cuarta posición tenemos a Sparkle Specialist, que estuvo disponible en la segunda temporada de Fortnite. Para poder esta skin tenías que jugar no solo la segunda temporada, sino que también tenías que subir tu pase de batalla a nivel 56, ya que esta skin era la recompensa una vez que llegabas a este nivel 56. En la temporada 10 de Fortnite hubo una nueva versión de esta skin disponible, pero esta versión original nunca ha vuelto a salir en la tienda y no ha estado disponible de otra manera que no sea que hubieras jugado en la temporada 2 y hubieras subido tu pase de batalla al nivel 56. Y ahora estamos entrando a territorio mítico, que si tienes una de las siguientes tres skins de Fortnite, quiere decir que llevas jugando Fortnite muchísimo tiempo, que eres un fanático 100% de Fortnite y que tu cuenta de Fortnite vale mucho, mucho dinero. Si tienes cualquiera de las otras siete skins que hemos mencionado, sí también te gusta Fortnite y lo llevas jugando por bastante tiempo, pero estas siguientes tres skins son tan raras, pero tan raras, que muy poquito porcentaje de toda la comunidad de Fortnite las tiene en su cuenta. En el número 3 tenemos a Aerial Assault Trooper, que es una skin que se ve bastante simple y que no parece muy complicada, pero esta skin solo la podías conseguir si jugaste la primera temporada de Fortnite y si llegaste a nivel 15. Una vez que llegabas a nivel 15, había una tienda de temporada donde podías comprar esta skin. En fin, la tienda de temporada es tan pero tan rara que solo estuvo disponible en la primera temporada de Fortnite. En cuanto salió la segunda temporada y salió el segundo pase de batalla, esta tienda de temporada desapareció totalmente. Entonces, no solo tenías que jugar Fortnite en la primera temporada, no solo tenías que subir tu cuenta a nivel 15, también tenías que ser de esas personas locas que le tiraba dinero a un juego que recién iba saliendo. Y si cumpliste todos estos tres puntos, entonces podías obtener a esta skin Aerial Assault Trooper, que es considerada una de las skins originales del juego que muy poca gente tiene, ya que no mucha gente sabía de la tienda de temporada y mucho menos gente estaba jugando Fortnite en la temporada 1 y comprando skins con dinero de verdad. En la segunda posición tenemos a Black Knight, que es la primera skin legendaria de Fortnite y salió en la segunda temporada en el pase de batalla. Para poder obtener este skin, tenías que subir tu pase de batalla de la segunda temporada a nivel 70, cosa que no era fácil ya que en aquellos entonces, poder subir de nivel en el pase de batalla costaba muchísimo tiempo. Entonces, mucha gente que jugó la temporada 2 no pudo llegar a nivel 70, lo cual hace que esta skin sea bastante, bastante rara y es muy codiciada por mucha gente, ya que es una de las primeras skins que se veía bien y es la primera skin legendaria que hubo en Fortnite. En la posición número 1 y la skin más rara de todo Fortnite, tenemos a Renegade Raider. Esta skin estuvo disponible en la primera temporada y para poder obtenerla, tenías que subir tu cuenta a nivel 20. Una vez que llegaras a nivel 20, tenías la opción de poder comprarla. No era una skin que te daban nada más por llegar a nivel 20. Te daban la opción de poder comprarla en la tienda de temporada y costaba 1200 monedas, 1200 pavos. Entonces, no solo tenías que llegar a nivel 20, también tenías que decidir que te gustaba lo suficiente el juego en esta primera temporada para gastar dinero real y poder comprarte esta skin. Esta skin no ha estado disponible en la tienda después de esta primera temporada, solo estuvo disponible esa primera temporada y se considera una de las skins originales del juego. Muy poca gente tiene esta skin y es una skin bastante codiciada, ya que casi nadie jugaba en la primera temporada y mucho menos gente llegó al nivel 20 y si llegabas a nivel 20, mucho menos gente gastaba dinero real después de haber llegado a este nivel 20. Por eso es considerada la skin más rara de todo Fortnite. Pero bueno, eso va a ser todo por este video. ¿Cuántas de estas 10 skins tú tienes y cuántas tienes en el top 3? Si tienes más de una del top 3, mis respetos. Llevas muchísimo tiempo jugando Fortnite y llevas muchísimo tiempo apoyando al juego. Fuera de este top 10, ¿qué otras skins son sus favoritas? Déjenmelo saber en los comentarios. Y no olviden que ya pueden apoyar al canal si ponen el código Changwavana en Apoya a un Creador. No olviden también suscribirse y darle like. Yo soy Changwavana y nos vemos la próxima. Gracias.